bienvenidos a otro vídeo de traer hoy nos toca ya lo veis abajo tmv barcelona y vamos a entrar con el metro si ya era ahora ya era el trenero que hacieras metros bueno pues hoy nos metemos en el metro de barcelona es una línea con cuatro estaciones pero está muy bien así que nos vamos en metro hasta ahora vamos allá bueno pues en la cabina del metro de la l3 vale y lo que vamos a hacer es pues conducirla no básicamente esto es todo lo que es eso vamos a cerrar las puertas vale ahora sí que sí vale pues está todo correcto ping-pong vale esto es gracias a manel por lo deje o sea manel me ha enseñado cómo manejarlo y nada espero que os guste vale esto tiene que estar vale vale ahora lo que hay que hacer es f3 f1 3 y ahora que hay que ir vamos vamos nos vamos Vale, no pasa nada, eh, compañeros Vale, que ya podríamos Ahí se nos para Como siempre A ver, ahora Estaba todo correcto, eh Aquí lo que estaba todo correcto Ahí está, así, vale Ya odio todo correcto Que hago yo sin luces Vale, ahora sí Pantágrafo, vale Ya es solo meterme esto Y vamos Vámonos Ahora O sea, este es un juego Es el OpenBwe Y está muy guapo O sea, ya los sonidos son reales Tiene megafonía Ya lo habéis visto, ¿no? O sea, esto Los sonidos Ya lo hacen todo, ¿vale? Ya, o sea, el juego está muy bien Vale, un vídeo rando de tronero Ya va bien Oy, 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 oy Ya empezamos, ya empezamos Vale, esta es la estación de Cataluña Vale, frenamos bien Como tiene que ser ¿Vale? Y hay enlace con ruralías O sea, con los cercanías de De... De... De eso, ¿no? De Cataluña O sea, modo apto Creo que es automático, ¿vale? Salida en... Ya está Yo mismo manejo todo, ¿vale? Vale Vale Vamos Ahora Adiós, compañeros Como tiene que ser, ¿no? O sea, este vídeo Tiene que tener bastante... Bueno Se pongamos, ¿no? O sea, no se hemos ido de la refe Ahí va Ahí va Vale Ahí viene el club de algo Donde... Básicamente Bajamos casi Cada dos por tres En vez de estancia Yo creo que se está grabando bien Sí Se está grabando bien Ah, vale, vale Ok Ahí Así me gusta Ahí Ole El punto exacto Pow Ok Vale Vale, pues Abrimos por atrás Ya veis Arriba O sea Han llegado a pase de gracia Se ha detenido En 2.0 metros Antes de lo indicado Ahí va Ahí Ya está Ya por parte Así que lo menos El metro es por detrás Uff Madre mía Lo que no me pasa a mí Venga Vámonos compañeros A la siguiente estación Vamos, vamos Hoy Ya digo yo De que hoy en metro Mañana Tres Próxima estación Diaburado Alianza Por línea 5 Línea 6 Línea 6 Línea 7 Sato Línea 6 Sato Forrecorrer Es la llaitad De Cataluña O sea Como tiene que ser ¿No? Está enlazado Esa estación Con esas Con esas Con esos servicios Ea, ea, ea Ahí va Ya, ya está Nosotros Hemos tenido Diagonal Eee, 0,2 Pero que Ya sabes que Nosotros Pero donde Donde sea Venga Ya hemos salido Así que Vámonos Compañeros Antes de empezar El vídeo No penséis De que Me he metido En directo A hacer el vídeo No Lo primero que he hecho Ha sido Comprobar Como está El tren Como moverlo Que me ha costado Una hora y pico Para moverlo Y ya veis De que Cuando empiezo A ver el vídeo Lo hacemos Todo perfecto Venga va Ahí vemos La otra estación Que es la Diagonal Me parece bien Que he sentido Eso Espero que se me escuche Bien O sea Todo perfecto Como tiene que ser Vale Bueno Pues hoy En metro Mañana En tren O sea Ya lo que queda La semana Todo en tren Ya Ya Ojo Me pienso algo Que tengo pensado Ahora Ahora que me estoy pensando Ya Ya lo veréis Ya Ya lo veréis Bueno Vamos aprendiendo Eso es que se mueve Normal Hay gente entrando Para que no se vea Pero aparezca Jejeje Bueno Ya puedo cerrar las puertas Así que Vamos a llamar De que Vamos a cerrar las puertas Hoy es un vídeo Random O sea Vaya Rebindar random Vamos a ello Bueno Ya estamos aquí En nuestra estación Madre mía El desvío No hay nadie En la estación Esto es el caos Pues bueno Aquí nos quedamos Ya O sea Esto es el final De ruta Ya O sea Está en versión ¿Cómo decirlo? En Esta es la estación Terminal de momento ¿Vale? Se está haciendo Un proyecto Que va para largo Pero se está haciendo ¿Vale? Un chico de Barcelona Está haciendo este metro Y aún tiene Para día No sé si aún sigue Con el proyecto O qué Pero su página web Creo que va actualizándolo Cada equis tiempo ¿Vale? Y tendremos Más ruta O sea Toda la ruta Es toda la línea La L3 De Barcelona Es esta ruta Está haciendo la L2 También O sea Yo creo que hará Todas las líneas Así que Va a ser Lo que por el exterior Sería este Me parece A mí me he equivocado Vale Nada Que suicida Alguna persona Por ahí Pero ya está Bueno Pues Vaya mareo O sea Vaya mareo De cámara No sé Si se podría Sí Ahora A ver Se puede mover Bueno Pues este es El metro de Barcelona O sea De TMB Y Nada Le decimos Adiós al maquinista Y ya está ¿Vale? No sé Si tiene una puerta cerrada Vale Ahora sí Bueno Pues Ya nos veíamos Mañana En un directo De 3Subletor Lo que nos quedaba De actividad ¿Vale? Y ya pues Espero que os haya gustado Le deis un buen like Y mañana nos veremos En 3Subletor En un directo Adiós Po Ya Gritos To De A A A A A A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.